Hoy se cumple un aniversario más de la creación de la provincia de Ocaña, cuyo territorio tomó como referente las antiguas capitulaciones concedidas al capitán Francisco Fernández de Contreras, cuando se produjo la fundación de la ciudad. Hoy, en recuerdo de esta fecha, queda el parque principal que lleva su nombre. Me parece que es importante que todos los ocañeros sepamos que la plaza se llama 29 de mayo como homenaje de los ocañeros del Cabildo al día en que se creó por primera vez la provincia de Ocaña y esa fue una época, según no alcanza a ver uno en noticias históricas de la ciudad y provincia de Ocaña, de Justiniano Páez, una época de mucho desarrollo para Ocaña en obras civiles, en educación, incluso hasta en las ferias y en las fiestas, por medio de las ordenanzas se apropiaron recursos. Es una época de desarrollo muy grande, pero también una época de conflictos políticos bastante profundos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. La vieja provincia solo duró hasta 1857, cuando las luchas entre liberales y conservadores obligaron al Congreso de la República a suprimirla.